Bueno, ¿qué está pasando con la emergencia económica en la que estaba la universidad y muchas universidades? Sí, lo primero es, seguimos estando en emergencia presupuestaria. La emergencia presupuestaria tiene muchas dimensiones. La que más se difundió y sobre la que hubo una respuesta parcial tiene que ver con la cuota de gasto de funcionamiento. Hay una resolución que actualiza esa cuota que la aumenta en un 270% en relación a enero del año 23. Con lo cual cuando la cobremos vamos a estar todavía un 25% por debajo en términos de poder adquisitivo de enero del 23. Vamos a estar mejor pero por debajo. Ahora, la emergencia presupuestaria no es solo eso. Salarios docente y no docente hoy es el principal problema de la emergencia presupuestaria. Tenemos una pérdida de poder adquisitivo del salario de más de 30% en 6 meses que no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia para acá. Ni en la hiperinflación de los 80 una pérdida tan acelerada del poder adquisitivo de los salarios como estamos viviendo ahora. Y por otro lado hay un recorte presupuestario en lo que es las partidas presupuestarias que hacían a la vida las universidades. Fortalecimiento de la ciencia y de la técnica de las universidades se recortó más de un 75% en términos reales. Infraestructura se ejecutó cero. Lo que se llaman los contratos, programas que el año pasado fueron 71 mil millones de pesos, se ejecutaron cero este año. O sea, la emergencia presupuestaria sigue. Una respuesta parcial y lo que tiene que ver con gasto de funcionamiento. Pero salarios de docentes y no docentes no hay una respuesta y estamos viviendo una pérdida de poder adquisitivo que es inédita. Eso es central. Es central para las clases. Digamos, no hay universidades sin alguien que abra las aulas, que abra los campus, que maneje prensa de las universidades, que dé clases en las universidades. No hay universidades sin trabajadores. Otra cosa muy importante. Ayer no hubo sesión en la Cámara de Diputados donde se iba a tratar un proyecto que actualizaba automáticamente esa cuota. Nosotros vamos a recibir un 270% de aumento, pero va a estar congelada hasta fin de año y no sabemos cuál va a ser la pérdida del poder adquisitivo de acá a fin de año. Con lo cual es una respuesta parcial, pero insuficiente para decir que hemos superado o que estamos, aunque sea, cerca de superar la emergencia presupuestaria. No estamos cerca en absoluto de superar la emergencia presupuestaria. Dice, Rector, por último y cortito, ¿recuerda la última factura de luz que le vino? Del campus alrededor de 13 millones de pesos, si yo mal no recuerdo. El campus. Es una situación difícil, ¿verdad? Es una situación difícil, pero yo quiero repetir, hoy la principal dimensión de la emergencia presupuestaria hoy en las universidades son los salarios docentes y no docentes.